Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handicara. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una entrevista exclusiva que ha dejado a sus seguidores atónitos, la talentosa actriz Handersel ha compartido detalles íntimos sobre su relación con el apuesto Dr. Keran Bursin. Si bien muchos los consideraban una pareja perfecta en la pantalla y fuera de ella, Hand ha revelado la verdadera razón detrás de su separación, destacando los desafíos emocionales que enfrentaron como pareja. Handersel no escatimó en sinceridad al hablar sobre su relación con Keran Bursin, describiendo la atracción que sentía hacia él como algo irresistible. Sin embargo, la actriz también admitió que la intensidad emocional de su relación era abrumadora en ocasiones, lo que eventualmente los llevó a tomar la difícil decisión de separarse. La noticia de la separación de Handersel y Keran Bursin ha generado una gran conmoción entre sus seguidores, quienes admiraban la química y complicidad de la pareja en la pantalla. Muchos han expresado su sorpresa y tristeza ante la noticia, destacando la profunda conexión que compartían Hand y Keran en sus proyectos conjuntos. A pesar de la tristeza que rodea su separación, Handersel ha dejado claro que sigue teniendo un profundo respeto y cariño por Keran Bursin, destacando sus cualidades como actor y como persona. La actriz ha enfatizado que la decisión de separarse fue mutua y que ambos se desean lo mejor en sus respectivos caminos. Mientras tanto, los fanáticos de Handersel y Keran Bursin han expresado su apoyo y solidaridad con la pareja durante este momento difícil. Muchos han elogiado la valentía de Hand por hablar abiertamente sobre su relación y han elogiado su honestidad y transparencia. A medida que Handersel y Keran Bursin continúan navegando por las complejidades de la vida y el amor, su separación sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del entretenimiento y más allá. Con su sinceridad y su compromiso con la autenticidad, Hand y Keran inspiran a otros a enfrentar los altibajos de las relaciones con valentía y resiliencia. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.